Dicen los dichos y nunca mienten que no hay figura hasta la sepultura Eres bonita, rebelde y pajarera, eres una mula bronca, decía mi abuela Y si la gallina es tuya, para que la correteas, ponle maicito en el pico y verás que cacaraquea Para que echas tantos brincos, si vas a caer al suelo, nunca digas que tu nunca, si las corres caen del cielo Vete y date una vuelta mujer, por el mundo entero Busca los placeres, disfruta el dinero Que Dios te bendiga mujer, vete y yo me quedo Vete y date una vuelta, por el mundo entero Dicen los dichos y nunca mienten, árbol que crece torcido, nunca su truco endereza Si ella de verdad te quiere, déjala que se divierta, que se vaya a dar la vuelta, para que entienda la vida Y si regresa a tu casa, llorando y arrepentida, ábrele por Dios la puerta, a tu reina consentida Yo le pido al cielo, y a la providencia, que con la experiencia, no se manche tu inocencia Vete y date una vuelta mujer, por el mundo entero Si muero primero, en mi tumba, ahí te espero